muy buenos días a todos como les va bienvenidos a mi canal hoy en este vídeo les voy a enseñar a preparar un delicioso bizcochuelo con yogur pueden usar yogur natural o yogur con algún sabor ya sea de limón o el que ustedes más les guste yo le voy a dar los ingredientes lo voy a decir las medidas más o menos vamos a usar la receta es con un potecito de yogur si este mismo potecito de yogur lo vamos a utilizar para las medidas y vamos a usar un potecito de yogur natural griego en este caso o con sabor a limón si ustedes quieren un sobrecito de levadura en polvo cuatro huevos vamos a usar una medida del gas y todo este de aceite dos medidas de azúcar y tres medidas de harina si vamos a preparar todo esto lo vamos a poner en un bol y seguimos con el vídeo bueno puse en la olla porque no tengo gol todavía como saben puse cuatro huevos vamos a poner las dos medidas de azúcar y vamos a mezclar un poquito así vamos a batir un poquito bueno una vez que ya tenemos los huevos bien batidos vamos a agregar el yogur mezclamos un poquito y vamos a agregar también aquí tengo un sobrecito de azúcar vainilla sí para darle un toquecito de sabor ustedes si quieren le pueden agregar un poquito de esencia de vainilla mezclamos bien ahora lo que hacemos es agregar la harina acuérdense que medimos con el mismo tachito agregamos tres tachitos de yogur tres tarritos de yogur de harina no los llené bien así que vamos a poner un poquitito más si ustedes lo pueden tamizar mucho mejor una vez que agregamos eso le agregamos levadura en polvo un sobrecito y mezclamos de nuevo vamos a agregarle una vez que mezclamos un poquito vamos a agregarle vamos a agregarle el tachito de yogur con aceite ahí está agregamos el aceite y seguimos batiendo ahora sí hasta que todo se integre bueno una vez que está todo bien mezclado todos los ingredientes el último acuérdense que fue el aceite aquí yo tengo preparado un molde está enmantecado y enharinado vamos a poner toda la mezcla dentro de este molde y ahora sí una vez en el molde toda la mezcla vamos a pasar a llevarlo al horno una cosa que les quería decir todo este tiempo que estuvimos preparando la mezcla yo prendí el horno en 170 grados con calor tanto de arriba como de abajo ya lo puse a precalentar así que hace unos 15 minutitos más o menos que está precalentando ahora vamos a llevar esta mezcla al horno por unos 30-35 minutos y luego vamos a ver como nos quedó este delicioso y esponjoso bizcochuelo con yogur bueno amigos como pueden ver la torta salió perfecta le introduje el cuchillo y salió limpito bueno ahora ya lo que hice fue despegarla de los costados pero el cuchillo salió limpio esa es la forma de saber si está lista o no lo que voy a hacer ahora es desmoldarla y ponerla en un platito en una fuente para que ustedes la vean bien y bueno amigos como pueden ver ya la desmoldé vamos a cortarla para que la vean por dentro quedó súper cremosa por el yogur y crocantita por fuera voy a poner aquí arriba para que la vean ahora se las voy a mostrar mejor como pueden ver aquí está la torta al bizcochuelo que preparé súper cremoso debido al yogur y súper crocantita por fuera bueno amigos eso es todo por el video de hoy espero les haya gustado si es así denme un like suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo bye chau